¿Qué es la cirugía? Totalmente gratuitas, como he visto, hoy les da inicio en Norte de San Antonio, requisitos, y ya lo están mencionando acá. Entonces, invitamos a que vaya nuestra gente, que acuda a este beneficio, que es totalmente gratis. Aprovechen esta oportunidad. Esto aquí también es importante para poder participar en el tema de los casos, es muy importante también el tema de los celulares, ¿cómo es que daño hacia la vista? Exactamente. El tema de la vista es un tema realmente importante, por eso también se va a hacer la medición de lentes. Es importante, se va a socializar un poco también explicando el tema de la vista, y obviamente hay mucho para avanzar y socializar el tema de la vista. Yo pienso que más bien en esa parte, el tema rural, casi muy poco acceso por la señal, el tema tiempo, ¿no? Más aquí en el urbano, que afecta el tema de los celulares. ¿Hay horarios de establecimiento para que puedan ir a los celulares? Hoy arrancamos desde las 9, el horario va a ser ininterrumpido, o sea, se va a atender hasta el último paciente. Son dos días de evaluación, hoy y mañana. Los otros días ya netamente ya pondrán con cronograma de cirugía, según la evaluación que se haga hoy, hoy y mañana. ¿Estos trabajos estarían con la evaluación de manera peligrosa? No, es solamente ahora, este programa es a nivel nacional, como comprenderemos, bajado este programa netamente para, viendo la necesidad que hay en el área rural. El tema de salud, como está totalmente, hay limitativo para el área rural. El derroche de agua es la peor costumbre que aún convive entre nosotros. Si queremos que nuestros hijos y nietos, el día de mañana, tengan la oportunidad y no el privilegio de contar con el líquido elemento. Depende de nosotros crear un buen hábito para el uso correcto y adecuado del agua. No es tarde. En Tarija, aún podemos promover una cultura del agua. COSALT, el agua es vida. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz! ¡Que lo escuchan! ¡Que lo escuchan! ¡Feliz! ¡Que lo escuchan! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que lo escuchan! ¡Feliz! ¡Que lo escuchan!